¿Por qué se opone la auditoría? ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué se opone a que organismos internacionales vengan a auditar cómo se emitió el voto, cómo se recontó el voto el día domingo? Nosotros hemos invitado dispuestos, si quieren, acta por acta, ningún problema. ¿Quién no quiere? El señor Carlos Mesa. El perdedor no quiere que se recuenten los votos. Y esto es lo que el pueblo tiene que preguntarse. ¿Por qué el que perdió en elecciones y denuncia fraude no quiere que se recuenten los votos? No quiere que ante los ojos del mundo, de la prensa, del ciudadano, transmitido en vivo por los canales de televisión, se recuente el voto, las actas, el recuento. ¿A qué le tienes miedo, señor Carlos Mesa? Al voto ciudadano. Él es el que le tiene miedo. Él es el que está escondiendo algo. Sus intereses mezquinos. Si él estuviera seguro de sus afirmaciones, estaría aquí pidiendo en la esquina recuento de votos. Sus afirmaciones, sus denuncias son falsas. Son una burla al sentido común y a la lógica y a la inteligencia. Sus denuncias son una mentira. Por eso él está rechazando la auditoría. Y nosotros estamos convocando y vamos a convocar en los siguientes días a organismos internacionales para implementar esta auditoría del recuento de votos. porque no tenemos nada que esconder. Confiamos en la voluntad del pueblo, no nos enfrentamos a ella. Este es un elemento importantísimo. Gracias. Gracias.